Una vez más estamos en la casa del Señor, creo que todos estamos alegres, estamos alegres porque un día como hoy el Señor se levantó de entre los muertos, hemos estado hablando de la muerte física, pero el Señor nos ha dado muerte espiritual para poder vivir en Cristo. ¿Verdad que sí? ¿Es necesario morir para que cuando venga la muerte física nosotros estemos preparados? Así que para mí es un gozo poder presentarme delante de ustedes, hermano. Veo que vienen un poco entusiasmados. ¿Qué nos irá a decir el Señor en esta mañana? Confiamos que Él vaya a revelarnos algo en esta hora. Y como siempre, hermano, dándoles la bienvenida en el sagrado nombre del Cordero. Ahora en mi tema en esta mañana le he titulado La caída del catolicismo. Es una cosa un poco tremenda, ¿verdad? ¿Cuántos se alegran por la caída del catolicismo? No lo vi muy alegres a ustedes cuando dije la caída del catolicismo. ¿Por qué cree usted que hay muerte? ¿Por qué cree que la hija de nuestra hermana murió? Porque existe el catolicismo. Si no existiera el catolicismo, esto sería un paraíso. Entonces yo espero que usted entienda, hermano, mi tema en esta mañana. La caída del catolicismo. ¿Qué es lo que sucedió allá en el cielo? Hubo una fiesta, hermano. Porque ellos dijeron la ramera, la gran ramera ha caído. Y se ha hecho habitación de espíritus y todos ellos van a ir al abismo. ¿De dónde? ¿De dónde vinieron? Así que vamos a ir a Apocalipsis 18 para que usted me crea. Para que usted crea lo que yo estoy diciendo es verdad. Porque a veces, hermano, usted sabe que el sistema ha malinterpretado la palabra. Y tienen razón. Tienen que malinterpretarla por razón que ellos no son los comisionados para interpretarla correctamente. Y como ellos no la creen, tienen que malinterpretarla. Apocalipsis 18 y un poquito de Apocalipsis 19. Vamos a estar ahí desde el verso 1 a ver hasta dónde nos lleva el Señor. Gracias, Señor, porque nos concedes la vida. La vida física, por supuesto. La vida eterna ya la tenemos, hermano. Yo no le estoy dando gracias a Dios por la vida eterna. Yo ya tengo vida eterna. Le estoy dando gracias a Dios por la vida física y así poder verlos a ustedes. Porque cuando yo me vaya de este cuerpo ya no lo voy a ver. Pero le voy a pedir un favor. Solo lloren un poquito. El cuerpo de nuestro hermano. Pero recuerden que yo no voy a estar ahí. Yo lo voy a estar viendo a ustedes. Como esta mañana posiblemente nuestra hermana no sabe. Su hija la está viendo. Y ella aquí llorando y ella ya riéndose. Qué cosa va. Esa muchacha riéndose. Está, hermano. Está feliz. Le aseguro que ella llega allá y le dice, ven. Le dice, yo qué voy a ir a hacer ahí. Aquí estoy bien. Aquí me siento mejor. Hermano, no estamos emocionándonos. Es una realidad, hermano. Es una verdad, hermano. Pero para que usted llegue a convicción, usted tiene que saber que tiene que haber una caída. Para que la muerte ya no exista. Tiene que caer el catolicismo. La Biblia le llama de otra manera. Pero vamos a leer. Después de esto, después de qué, dice el profeta, después que han pasado las edades. Para nosotros ya pasaron las edades. Después de esto, vi. Yo espero que usted haya visto después de que las edades han pasado. Ustedes hayan podido ver el tiempo en el cual estamos viviendo. Porque nosotros, hermano, hay, yo sé que no todos, pero hay, hay un grupo que está viendo en qué edad estamos viviendo. La edad del amor. Yo siempre les estoy diciendo, hermanos, yo no quiero ver su fe porque no puedo verla. Quiero ver sus obras, hermano. Estoy esperando ver sus obras todavía. Oiga lo que dice aquí. Después de esto vi, yo lo digo igual, después de esto vi. A otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia. Yo le voy a decir, ha caído, ha caído el gran catolicismo. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de su plaga. Lo voy a dejar ahí, hermano, y después vamos a continuar. Oremos. Padre celestial, en esta mañana, Señor de resurrección, una vez más, Señor, estas almas que han sido identificadas con tu palabra, vienen, Señor, a mostrarte, a mostrarte a ti y a mostrarle al diablo y a mostrarle a los demonios de qué parte y de qué lado estamos. Con sólo el hecho de venir y tomar, levantarnos de esa cama, Señor, para poder venir a estar reunidos, eso es porque hay un poder que nos estamos viendo hacer. Así que te damos las gracias porque nos has congregado una vez más, en el nombre sagrado del Señor. Amén. Si gustas, se sientan. Yo lo voy a seguir leyendo. Fíjese que tremendo. Como mi tema es la caída, quiere decir que si va a caer es porque está en un lugar alto, ¿verdad? Y entonces dice, vamos a continuar leyendo aquí, dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Los pecados del catolicismo han llegado hasta el cielo. Imagínese, hermano, sólo piensa. Cuando eso exactamente se cumple o se dé eso, es que viene la caída para este sistema. ¿Por qué razón? Porque todavía quizás la copa no ha rebalzado. Pero cuando la copa rebalse, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Igual como hizo en los días de Noé. destruir toda carne sobre la faz de la tierra. ¿Y cuántos va a salvar? Pues allá salvó ocho. ¿Cuántos creen que van a ser salvos hoy? Dijo el profeta, estaré asombrado si una docena hace racto. Hermano, esto es para que usted llore. Esto es para que usted se ponga de rodillas y decirle, Señor, yo quiero ser parte de esos doce. Yo quiero creer eso a mí. Creerlo con todo mi corazón. Hermano, nosotros estamos, es tiempo que nosotros penetremos en la profundidad de la palabra. Hermano, leemos a las escrituras y como que leemos un periódico. Debemos de entrar en lo que está diciendo aquí el profeta. Porque es el profeta trayendo la revelación del apocalipsis. Pues no sabe usted que William Brannan inspiró al apóstol Juan para escribir este libro. No, yo sé que ese es un trago para los buitres, que se van a ahorcar ahí. Hermano, esa es la realidad de nuestro mensaje, hermano. Yo creo que nosotros, hermano, es tiempo que entremos ya en la atmósfera de la palabra, hermano. Hermano, cuando nosotros realmente comprendamos esto, nosotros vamos a vivir vidas diferentes y nos vamos a amar de corazón. No vamos a andar con hipocresía, vamos a amarnos de corazón. Porque de esa manera sabremos que Dios ha enviado a William Brannan. Bueno, esa es la escritura que leí el miércoles pasado. Al tener esa clase de amor sabemos que Dios envió y que Jesucristo envió a William Brannan. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Quiere decir que el Señor estaba olvidado de las maldades de la gente. Yo creo que todavía, imagínense, hay un poquito, hay una partecita que ya, 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 ya viene esta cosa. Cuando el hermano, cuando el hermano, eh, eh, ¿cómo se llama? El hermano Wilber dijo, fíjese, fíjese cómo dijo el hermano Wilber, el profeta va a regresar. Yo veo que nadie se alegra. El único que se alegra soy yo. El único que se pone contento soy yo, porque el profeta viene. Que se acabe toda esta cosa, hermano. Que se termine esta cosa ya. ¿Sabe por qué? Porque eso tiene que suceder. Se tiene que acabar no solamente una persona, se van a acabar millones de personas. Millones de personas van a desaparecer de aquí, hermano. Se van a ir a la tumba. Es una realidad que nosotros debemos de comprender ya. Pero seguimos, hermano, en la misma atmósfera. No queremos deshacernos de nuestros sentidos. Es tiempo, hermano, que ya no le hagamos caso a nuestros sentidos. Ay, hermano, que tremendo. Fíjese lo que le voy a leer aquí. Ni pensaba, hermano, esto no lo iba a leer. Pero usted dice, hermano, usted siempre dice lo mismo, porque siempre pasa lo mismo. Gloria a Dios, señor. El ojo es la puerta al alma, dice el profeta de Dios. El ojo es la puerta al alma. Son cinco sentidos y el ojo casi gobierna los demás. Ay, hermano, que nosotros pudiéramos entender eso. Que nosotros pudiéramos entender eso. Uno ve las cosas. La iglesia católica sabía eso hace mucho tiempo. ¿Qué sabía la iglesia católica? Que el ojo gobierna todo. Entonces, que hizo el sistema. ¿Qué cree usted que hizo? Entonces, como la iglesia católica sabía eso, ¿qué es lo que hicieron ellos? Colocaron estatuas y demás cosas. ¿Para qué? Para que usted las mire. ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es lo que dijo William Branagh? Abra sus ojos y vea. ¿Va que no dijo así? Cierre sus ojos. ¿Verdad que así dijo? Cierre sus ojos porque ahorita vamos a orar, dijo él. ¿Pero qué dijo el catolicismo? Abra sus ojos y vea esa estatua. Hermano, es que el enemigo Satanás, hermano, el catolicismo es Satanás completamente. Y eso se lo va a probar. Se lo va a probar por la Biblia, hermano. Fíjese cómo dice. Y lo colocaron las estatuas y demás cosas. La psicología de ver. Hermano, el profeta está entrando en una atmósfera que nosotros ni nos imaginamos. La psicología de ver. Quiere decir que hay una psicología cuando usted mira. Por esa razón, a veces yo cuando estoy predicando y alguien está viendo por otro lado, le digo, véame. Quiero que me vean. ¿Me entienden, hermano? Porque hay una psicología y el diablo sabe eso. El diablo lo inventó. ¿Me entienden? La psicología de ver la vista, dice. Fíjese, la psicología de ver la vista. Y la persona mira y dice, me pongo a pensar. Y uno siente eso y yo les he rogado que inclinen sus rostros y ustedes lo han escuchado muchas veces. Porque cuando lo hacen, entonces no están mirando y no es tan tremendo. Hermano, qué hermoso es ese. Ahora, oiga, ¿por qué está diciendo el profeta eso? Dice, nada en contra del catolicismo. Ah, quiere decir que este hombre no está en contra. Yo le puedo leer el extracto donde dice que va a ser confrontado con el catolicismo. Pero aquí está diciendo, nada en contra del catolicismo, aunque yo no creo en ello. Ni yo tampoco. Una tan sola vez entré a una iglesia católica. Perdón, dos veces entré a la iglesia católica. Una vez entré por curiosidad. Bueno, cuando tenía como unos nueve años entré a una iglesia católica porque iba persiguiendo una niña. Me gustaba esa niña. Y yo quería verla. Entonces ella se metió a la iglesia católica y yo me sentí algo. Yo entré a la iglesia católica. Pero yo entré. ¿Me entienden? Y me dio un pavor cuando entré allí, hermano. Mejor salir rápido porque ahí no me gustó allí. ¿Me entienden, hermano? La siguiente vez fue cuando tenía quizás como unos diecisiete años. Y hermano, le digo, allí cuando entré quizás si yo hubiera sido católico me hubiera persinado. Pero no porque ahí estaba el cuerpo de Cristo, sino porque tenía pavor y miedo, hermano. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente no tiene miedo a entrar a una iglesia católica? Porque tienen el mismo unción, el mismo espíritu. Entonces dice el profeta, yo no soy, aunque yo no creo en ello, fíjense, yo soy estrictamente un protestante. Eso es lo que tiene que ser usted. Usted tiene que ser protestante. ¿Qué quiere decir eso? Que usted está protestando. ¿Pero qué es lo que pasa con los predicadores hoy? Vuelvo al punto. ¿Por qué razón? Ya no quieren protestar por nada. No, ahora ya hasta permiten que las mujeres empantalonadas pasen ahí. Ya no quieren protestar, hermano. ¿Por qué razón? Porque el diablo se lo ganó. ¿Cómo se lo ganó? Con la psicología de ver. Así se lo ganó, hermano. Quieren una iglesia bonita, llena de un montón de gente, lleno de un montón de bastardos. No queremos eso nosotros. Si el Señor dijo, estaré asombrado si hay doce, entonces yo ¿para qué voy a traer aquí mil? ¿Me entiendes? Quiero los doce verdaderos. Eso es lo que queremos, hermano. Yo quiero que cada hijo de Dios siente eso en su corazón. Ahora dice él, exactamente correcto y puedo probar, fíjense, perdón, sí, sí, bueno, sí. Puedo probar, fíjense, exactamente correcto y puedo probar que ellos no, uno no puede discutir con ellos. Dicen, no nos importa lo que diga la Biblia. Por esa razón yo estoy deseando ese tiempo. Que se caiga el catolicismo. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que han pervertido la Biblia. Ellos le han metido a la gente que la Biblia no es verdad. Y le han dicho que no ande leyendo el libro de revelación porque eso es diabólico, eso es horrible. Eso, ¿usted para qué se mete en esas cosas? Ahora dice él, dice la iglesia católica, sabemos lo que dice la iglesia. Dios está en su palabra, dice el profeta. Aquí es donde está Dios. Pero algunos de los católicos, aferrándose a su iglesia, lo avergüenza a ustedes. Oiga lo que está diciendo el profeta. Algunos católicos, aferrándose a su iglesia, lo avergüenzan a ustedes. Él no dice a ustedes, dice a uno. ¿Me entienden? Pero es lo mismo. Yo le digo que los avergüenza a ustedes. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo es eso? Porque ellos están tan aferrados que ellos dan la vida por eso. Y ustedes no están muy aferrados para que den la vida por eso. ¿Me entienden, hermano? Entonces, el profeta está diciendo, fíjense, lo avergüenzan a uno siendo protestante. Si tan solamente ustedes se aferraran a su Biblia, como ellos se aferran a su iglesia, correcto, pero ellos están errados. ¿Por qué está diciendo ese hombre que ellos están errados? ¿Quién es ese hombre para decir que están errados? Hermano, lo acabamos de leer. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Hoy, en esta mañana, usted está siendo alumbrado con la gloria que trajo ese ángel. ¿Me entiende, hermano? La gloria de ese ángel lo está alumbrando a usted en esta mañana, y quizás usted ni cuenta se da. Hermano, es que el enemigo es listo. Hermano, le mete en la mera cabeza, en el mero centro, y usted no se da cuenta. Fíjense lo que dice, pero ellos están errados. ¿Qué hombre va a decir que el sistema católico, el que va a controlar el mundo y el que está controlando el mundo, van a decir que están errados? Vaya a decírselos usted. Pero están errados, dice el profeta. ¿Puedo decir eso bajo la autoridad del Dios Todopoderoso? Que están errados. Bueno, lo estoy leyendo, hermano, del mensaje de la invasión de los Estados Unidos. Mucha gente dice, bueno, ¿y cómo fue que esa invasión vino a los Estados Unidos? Si usted supiera qué invasión fue. La invasión de las modas para la mujer. Y eso fue lo que causó, fíjense, la caída de los Estados Unidos. Hermano, al negar lo que este hombre bajo autoridad de Dios estaba trayendo. Yo puedo probar, dice, que están errados, fíjense, y puedo decir bajo la autoridad del Dios Todopoderoso que están errados absolutamente. La iglesia está tratando de ser la iglesia más hermosa, construyendo una iglesia más grande. Y mientras más grande es, y mientras más gente tiene, pues a uno lo ven como nada. ¿Y cuántos tenés en tu congregación? ¿Sabes qué? Si tenés, si tenés unos 50, unos 100, puedo irte a visitar. Estos pobres, digo yo, no podrían ir ni a visitar al apóstol Pablo, si Pablo tenía a veces 10, 6. Lo hubieran marginado. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa con esta gente. Hermano, ya va a llegar el reto. Estamos esperando el reto de Monte de Sion. Entonces ahí vamos a verlos. ¿Me entiendes? Ahora dice, construyendo una iglesia más grande, colocándole campanarios, órgano de pipas gigantescas, y obteniendo todo, tratando de seguir el patrón de la iglesia católica. Usted no desea seguir el patrón de la iglesia católica si está destinada a la destrucción. Entonces, hermano, ¿para qué le vamos a, para qué vamos a tratar de imitar eso cuando está destinada a la destrucción? Porque eso es así, dice el Señor. Ella está condenada a la destrucción. Y si usted está siguiendo ese patrón, se irá juntamente con ella. No, hermano, alguien dice, hermano, yo no soy católico, si yo ni tan siquiera entro allí, pero tiene una cabeza de católico. ¿Podría traer un ejemplo de lo que es un católico? ¿Me entiendes, hermano? ¿Usted cree que usted le puede enseñar a un católico? Hay muchos que no se dejan instruir. Hay muchos que no quieren ser ovejas, dice, por ahí va. ¿Sabía usted que las ovejas cuando van siguiendo al pastor, dice que ni voltean a ver para los lados? Pasaron por un gran, por un mercado, dice el profeta, un montón de ovejas. Y dijo, dijo el profeta, no, hombre, que iba a ser un solo desastre a esta cosa. No, además, las ovejitas. Detrás del pastor. No les interesó, no voltearon a ver para ningún lado. ¿Por qué? Porque ellas, ellas confiaban en su pastor. Pero ese ha sido el problema en las iglesias, la gente ya no quiere confiar en los pastores. ¿Por qué razón? Porque son unos mentirosos. Así es. O sea, la gente tiene razón, hermano. La gente tiene razón porque cree que la gente se está quedando en las casas, escuchando la cinta. Porque ellas no creen en los pastores. ¿Me entiendes? Porque ellos no se han dado una vuelta por Las Vegas. ¿Me entiendes? Para condenados a la destrucción. ¿Quiénes? Todos esos católicos. Yo les digo católicos asolapados. ¿Sabía usted que la iglesia católica piensa que está fundada, fíjense, sobre la base de un hombre? Y se lo voy a probar en esta mañana que aún en eso están errados. Ellos dicen que San Pedro fundó la iglesia católica. ¿Cómo? Y que San Pedro es el primer papa. Hermano, ¿cómo vamos a creer que Pedro era papa si Pedro estaba casado? Y los papas ahora son marijones. Los papas son afeminados, hermano. Pero Pedro no era un afeminado, era un hombre que estaba casado. Hermano, pero como ellos no creen en la Biblia, entonces ¿cómo van a ir a leer donde dice que Jesús fue a sanar a la suegra de Pedro? Si ellos no creen eso. ¿Se da cuenta, hermano, qué tremendo está eso? Entonces dice la escritura aquí, fíjense, en Apocalipsis 19, para que usted vea la alegría que tiene esta gente. ¿Quién es esa gente? Yo, hermano, yo alegre por eso. Por eso cuando yo les dije la caída del catolicismo. No, hombre, hermano, es para que usted se levante de esa banca, hermano, y haga un aplauso y diga, Señor, gracias, porque un día va a caer. ¿Me entiendes, hermano? Esa es la cosa, hermano. Pero no estamos convencidos todavía. No creemos eso, hermano. Pero oiga lo que yo hice. Fíjense, en visión. Oiga lo que yo hice. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Ahí estaba yo gritando y diciendo eso. Porque tus juicios son verdaderos. Hermano, yo celebrando los juicios sobre la tierra. Bueno, eso es lo que está diciendo mi Biblia, hermano. A menos que usted sea católico. No le importa lo que dice la Escritura. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera, la iglesia católica. Porque la ha juzgado por su fornicación. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces, hermano, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué estaba haciendo la novia aquí? Celebrando la caída del catolicismo. Hermano, ahí está clarito. Alguien dice, hermano, pero es que ¿cómo está eso? Hermano, está oculto del sabio. Si usted no lo ve, ¿por qué usted se cree sabio? Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. O no ella es la que ha matado tanta gente. Y sigue matando, pero indirectamente. Ahora está matando espiritualmente. Tiene a millones. Ay, hermano, cómo quisiera quedarme aquí. Fíjese, hermano. Dice, ¿y ese sistema quién lo manda? Fíjese. ¿Quién cree usted que manda ese sistema? Vamos a ir a Apocalipsis 12 y regresamos. Regresamos de nuevo, fíjese, al 19. Vamos a ver, vamos a ver, hermano. Qué tremendo está eso. Fíjese. Vamos a leer 12. Fíjese. Apocalipsis 12, un poquito. Estoy citando eso porque el profeta habla de eso. Fíjese. Después, dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. El profeta de Dios dice, ellos se encuentran de nuevo, una vez más. Amén. ¿Dónde se van a encontrar? En la batalla de Armagedón. Señor. Ahí se va a encontrar otra vez Miguel y ahí se va a encontrar otra vez Satanás. Ambos en cuerpos humanos. ¿Por qué razón van a estar en cuerpos humanos? Ya se lo voy a probar. Pero no prevalecieron ni si hay un ya lugar para ellos en el cielo. Quiere decir que ellos ya no tienen ningún poder, hermano, en el aspecto espiritual. Ellos no tienen poder para decirle a la gente, tú vas a entrar al cielo. Pero ellos siguen diciéndole a la gente que ellos tienen la entrada al cielo. Pero no prevalecieron ni si hay un ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fíjense. El cual engaña. ¿A quién engaña? Al mundo entero, hermano. ¿Quién? El Diablo. Pero el Diablo, ¿de qué manera? Si el Dios dijo, nadie ha visto al Diablo. Yo no creo que alguna persona haya visto al Diablo. Si es un espíritu. Pero aquí está diciendo que el Diablo engañó al mundo entero. Y fue arrojado, fíjense, a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de William Brannan. Ay, hermano, usted no cree eso, hermano. Eso es lo que está diciendo exactamente. Porque si usted lo leyera de esta forma, fíjense en el hío que se va a meter. Fíjense. Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y la autoridad de Jesucristo. No cuadran. Porque usted está siendo dos dioses. Dice, el reino de nuestro Dios, el gran Padre eterno, y la autoridad de Jesucristo. Entonces quiere decir que hay dos dioses. Usted no puede meter en la Escritura, hermano. Si usted sabe que Dios es uno, no puede meter eso en la Escritura. Así que está diciendo, y el reino de nuestro Dios, fíjense, y la autoridad de su Cristo, de su ungido. ¿Verdad que sí? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Por qué vamos a vencer? Por la sangre. Dice, hermano, ¿y cuál es la sangre? La sangre es la palabra hecha carne. La sangre es la vida, y la vida está impresa hoy. William Branagh dijo, Dios en forma impresa. Pero eso necesita darle vida. Si eso no le da vida, entonces, ¿qué va a suceder? En usted no sucede nada si no tiene vida ahí. ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, ¿quién es el que engaña al mundo entero? ¿Verdad que el diablo es el que engaña al mundo entero? ¿Pero de qué manera? Ahora vamos a verlo. Fíjense, vamos a Apocalipsis 17. Verso 6. Ví a la mujer ebria de la sangre de los santos. Por eso es que el 19 está diciendo que están alegres, estamos alegres por la venganza. Ví a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Como en la predicación, en el mensaje que titulé, futuros mártires. Porque van a haber más mártires. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Hermano Juan se quedó espantadísimo al ver a esa mujer, el poderío que tenía. Y el ángel me dijo, ahí está siempre el mensajero, ¿por qué te asombras? Yo te diré el secreto de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y los diez cuernos. Esa bestia que has visto era y no es. Era y no es. Era y no es. Y está para subir del abismo, va a subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Quiere decir que viene, como yo siempre digo de esa manera, la iglesia católica va a quemar su último cartucho. Y se acabó. Se cayó, se cayó. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes. Imagínense, hasta en la escritura, en la profecía, estaba imitando a William Brannan. Porque como Dios le había dicho a William Brannan, ¿sabes qué? Allá antes de la fundación del mundo, en esas siete colinas, voy a poner tu nombre. Ahí también Satanás hace lo mismo. Fíjese, las siete cabezas son siete montes sobre las cuales se sienta la mujer. Usted sabe, pues esa es la ciudad del Vaticano. Bueno, estaban diciendo, fíjense que este Apocalipsis 17, estaban diciendo los católicos que ese es el Imperio Romano. ¿Me entienden? Que es el Imperio Romano. Ok, yo creo que es el Imperio Romano. ¿Y la mujer quién es? No le pueden decir que es el Imperio Romano. El Imperio Romano es la bestia. Pero la mujer, ¿quién es? ¿Me entienden? Entonces, está claro, ellos no quieren aceptarlo. ¿Por qué razón, hermano? Porque aquí está su destrucción. Ahora, fíjense, donde se sienta la mujer. Bueno, vamos al verso 12. Fíjense. Los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. ¿Qué dijo William Brannan en las siete trompetas? El Imperio Romano ha revivido. ¿Y qué es lo que trajo? Una persecución en la época de los alemanes. ¿Por qué? Porque se levantó este dictador llamado Hitler. Que él era como rey. Porque un dictador es como un rey. Es un rey sin corona. Así es, señor. Así dijo el profeta, hermano. Estoy citando lo que el profeta dice. Un dictador es un rey sin corona. Y entonces está diciendo, fíjense, son diez reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Estos diez reyes, estos diez dictadores. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. ¿Para qué no podemos llevarlo para allá? Para la época primitiva. No podemos porque, hermano, ¿cuándo peleó Jesucristo con los romanos? Si él dijo, si mi reino fuera de este mundo, pues yo llamaría a mi súbdito. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, él, hermano, el Cordero no peleó con los romanos. Aquí es donde va a pelear. Pelearon contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos. ¿Y qué más? Fieles. Hay fidelidad. ¿Verdad que sí? Ahora el diez y seis. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Quiere decir que los mismos que le dan el pedacito ahí de pastel, son los mismos que se lo van a cobrar. Hermano, yo no sé por qué la gente no entiende las Escrituras. Y los diez reyes que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán su carne y la quemarán con fuego. Sí, señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo la va a quemar? ¿Usted cree que va a llegar con un fosforito? ¿Me entiende? ¿O cree usted que va a hacer un jueguito de ese que van a llegar los bomberos a apagarla? Espérenme, le voy a decir cómo va a ser esta cosa. Espérenme, voy a ver si lo encuentro. Venga, ven. No, es que esta cosa se pone buena, hermano. Sí, señor. Fíjese. Aquí está. Escucho, dice, grandes ministros diciendo, los rusos son el anticristo. Grandes predicadores en la época de los 50, diciendo que los rusos eran el anticristo. Y usted sabe que el anticristo, ¿quiénes son los anticristos? El que niega que Jesucristo ha venido en William Brannan. Toda persona que niega que Jesucristo ha venido en William Brannan es y tiene el espíritu del anticristo. ¿Dónde lo dice eso? Lo dice Primera de Juan. No la vamos a leer, pues ya estamos nosotros aburridos de leerla. Los rusos son el anticristo, pero los rusos no tienen nada que ver con el anticristo. Aquello es comunismo. La falsedad del protestantismo y la falsedad del catolicismo ha producido el comunismo. Hermano, ¿de dónde va usted a obtener una enseñanza de eso? Hermano, un día la gente va a lamentar. Es decir, ¿cómo Dios tú nos mandaste la información completa? Y nosotros la rechazamos. La falsedad de eso produjo el comunismo. La razón por la cual los rusos los corrieron fue porque tenían todo el dinero. Un atajo de ladrones. Eso es lo que son. Hermano, pero la hacen tan bonita que la gente no se da cuenta. No dicen si la iglesia católica no le andan pidiendo diezmo a nadie. ¿Y para qué van a pedir si le piden el diezmo a todas las naciones? Sí, señor. Hermano, ¿y esos grandes impuestos? Cuando usted se come un tomate que compre, tiene que pagarle impuesto al catolicismo. Hermano, ¿para qué van a querer diezmo? Hermano, los tipos son inteligentes, hermano. ¿De dónde creen que viene la sabiduría? Del mero Satanás. Y se ofrecían, fíjese, los rusos los corrieron fue porque tenían todo el dinero. Y se ofrecían todas las oraciones a los santos. No, pues si querés que te ayude con tu hijo que ya se murió, pues pásame tanto. Y si querés que te lo saque del purgatorio, te cuesta tanto. Y si querés que te case, te cuesta tanto. Y si querés que bautice tu hijo, te cuesta tanto. Pero ellos no quitan dinero. Son unas mansas palomas los sacerdotes. Ahí va que está tremendo eso. Hermano, ¿y por qué está predicando así? ¿Por qué predica usted así? Porque soy un protestante. ¿Alguien tiene que protestar? Hermano, y la cosa es que cuando esta cosa venga, pues, usted sabe, se van a ir a la cabeza. Hermano, ¿pero qué es lo que dijo el Señor? Dios va a levantar bandera. Así que, ¿de qué nos preocupamos? Vamos a sufrir un rato, pero vamos a vencer. Estamos seguros de eso, hermano. Sí, Señor. Así es, Señor. Construyeron los edificios más grandes y tenían todo el tesoro del pueblo y así lo tenían todo atado y vieron que no vivían distinto. Es que ese es el problema, hermano. Dicen, este dice que cree en el profeta y yo veo que anda peor que cualquier pagano. Y no se distinguían de los demás del mundo. No, pues, ahora, hermano, las hermanitas del mensaje, hermano, si usted observa, se arrancan las cejas. Yo no sé quién les dio esa autorización. Hermanos del mensaje arrancándose las cejas. Hermano, eso es absurdo. ¿Cómo le voy a decir yo a Dios, sabe que esta ceja no me gusta, me la voy a arrancar y me voy a hacer una postiza? Pero de eso está lleno los tabernáculos del mensaje. Hermano, que no está hablando de la caída, pues, estoy diciendo que esos son los que van a caer. Porque eso es tradición católica. Y vieron que no vivían distinto. Y no se distinguía de los demás del mundo. Y entonces los votaron y formaron el comunismo. Para afuera todos esos ladrones. Y se hicieron ateos. No creemos en esas cosas de Dios y todas esas cosas. Es pura farsa, dijeron los rusos. ¿Me entiendes? ¿Por qué razón, hermano? Por eso mismo, por el mal testimonio. ¿Cómo dice la gente? No, yo mejor ya no creo en Dios, dice. ¿Por qué? ¿Creer como ese? Bueno, usted sabe, tienen su salida ellos con un propósito. Y ahora, si me permiten una noche más, si Dios lo permite, le probaré que el comunismo está obrando directamente en las manos de Dios Todopoderoso. Para destruir a la iglesia romana. Ah, hermano, entonces, no, está bien lo que está diciendo aquí. Y los diez cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán su carne y la quemarán con juego. Pues, entonces, lo que dice, ¿quién dice eso? Pues, el mismo hermano Brannan lo inspiró a Juan, hermano. Es que esto está bonito, hermano. Estoy leyendo a William Brannan en Apocalipsis y estoy leyendo a William Brannan en el compendio de catolicismo. En el mensaje, ¿cómo se llama este mensaje? Permítame, hermano. Creo que es, este se llama La marca de la bestia. Ahí estoy leyendo esto. Fíjese, entonces dice, Le probaré que el comunismo está obrando directamente en las manos de Dios para destruir la iglesia romana. Y recuerden, yo digo esto como el profeta de Dios. Hermano, esta cosa está seria. El imperio ruso dejará caer una bomba atómica de alguna clase sobre la ciudad vaticana y así será destruida en una sola hora. Así dice el Señor. Y la Biblia dice que Dios tomó a aquellos hombres de corazones tan crueles, los diez, los diez que acabamos de leer. Y la Biblia dice que Dios tomó a aquellos hombres de corazones tan crueles y los tomó en sus manos y fueron instrumentos en sus manos para dar cumplimiento a su voluntad, para traer sobre ella lo que se merecía. Exactamente eso es la palabra. ¿Quiere la escritura? Apocalipsis 17, 17. Es una escritura que se puede memorizar fácilmente. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que cumplan las palabras de Dios. Ah, entonces el profeta está exactamente en la palabra. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces vamos a ver. Se fue el tiempo, hermano. Pero le voy a dar algo aquí con respecto, fíjese. Ya le leí, fíjese. Bueno, vamos a terminar 18, después leo este extracto y creo que ahí lo voy a ir dejando. Fíjese. 18, 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Un día se va a acordar y van a venir esas bombas. Porque Dios quiso el ejecutar lo que Él quiso, por medio de esos dictadores. Y Dios se ha acordado de sus maldades, Entonces, darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras. En el cálice en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. ¡Soy Señor! Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina. ¿No dice así el Vaticano? ¡Sí Señor! Hermano, ¿quién contra el Vaticano? Nadie, hermano. Aún Estados Unidos se inclinó ya. Ya se lo voy a leer de nuevo, lo que leí el miércoles. Estados Unidos se inclinó ya porque se levantó una imagen semejante a ella. Yo estoy sentada como reina y no soy viuda. Pues sí, su marido es el diablo, hermano. ¿Cómo va a ser viuda? Y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Por esa razón dijo el profeta, así dice el Señor. Los rusos pondrán una bomba atómica al Vaticano parándose lejos por el temor de su tormento diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia. ¿Por qué dijo Babilonia? Porque es un secreto. Babilonia es Babel, Babel es confusión. Así es, Señor. Ay, de la gran ciudad del Vaticano, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Pero ¿sabe qué es lo que dicen ellos? Como ellos no creen en la Biblia, dicen, eso es mentira. Eso fue Roma cuando Nerón le dio juego a la ciudad. ¿Usted cree que en esa época con leña está dándole fuego? ¿Usted cree esa cosa? Y los mercaderos de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Hermanos, y ella está hasta narcotráfico, toda cosa. Bancos fraudulentos. Hermanos, ¿qué es lo que no hace? ¿Quién les dice algo? Dígame, ¿quién les dice algo? Mercadería de oro. De plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y almas de hombres. Así es, señor. Traficando con las almas de los hombres. ¿Está bien? Que siga como reina ahorita. Fíjese. Dice el profeta aquí, fíjese. Dice, y esto ha sido atado, no en el río Éufrates, se acuerda cuando se abrió la quinta trompeta, sino en la puerta, en la puerta de credos y dogmas, del catolicismo, por supuesto, al punto que el Espíritu Santo no puede obrar en la iglesia por razón de los sistemas hechos por el hombre. Pero ella será liberada, ella regresará de nuevo, hablando de la iglesia verdadera. Eso es lo que dice la Biblia, y esos dos que se encuentran en el campo de batalla, Lucifer y Miguel, otra vez, como en el principio. Quiere decir que va a venir un enfrentamiento, y después de ese enfrentamiento, entonces viene la bomba atómica. Revelación 9 a 1, bajo la quinta trompeta, su rey, dice Apolión, el rey de ese gran grupo de 200 millones, ellos tenían un rey, y si nos fijamos, esa era una estrella caída, o Lucifer, fíjense, o Lucifer, dice, ¿por qué has caído del cielo? Fíjense, y aquí la Biblia dice que el líder de estos sujetos era el del pozo sin fondo, ese era su rey, si quieres saber eso, lea Apocalipsis 9, no lo voy a leer yo, y él se sienta con una corona triple, teniendo con él a los protestantes. Hermano, imagínense la interpretación que le está dando el Espíritu Santo, hermano, hermano, ya no se quiebre la cabeza, fíjense lo que está diciendo el profeta de Revelación 9, y esa era una estrella caída, o Lucifer, porque has caído del cielo, y aquí la Biblia dice que ese líder, fíjense, ese gran espíritu, ese gran diablo, Apolión, que quiere decir destructor, el líder del infierno, dice, aquí la Biblia dice que el líder de estos sujetos era del pozo sin fondo, y ese era su rey, y él se sienta con una corona triple, o sea que ese diablo está sentado en el, ¿a dónde? En el Vaticano, uniendo con él a los protestantes, y entre paréntesis, a los del mensaje. Hermano, la gente no sabe, hermano, hermano, ya es tiempo que nosotros prediquemos esto, y dale duro y duro, hermano, ya nadie está diciendo esto, hermano, tienen miedo, ahora fíjense, vamos a leer en el tercer éxodo, porque se me fue el tiempo, fíjense, tercer éxodo, dice, ambos están creciendo otra vez, ¿quién? Fíjense, el rancés, que es el anticristo, fíjense, que es el espíritu anti-branan, porque eso es lo que dijo, el hombre natural es el anticristo, el hombre natural, el anti-branan, si tuviera Pablo, sería el anti-Pablo, si tuviera Irineo, sería el anti-Irineo, si tuviera Jesús, sería el anti-Jesús, pero como es el anti-ungido, tenemos de saber quién es el ungido, el hombre natural, el anti-branan, está creciendo ahora por medio de políticas, él ha llegado a la Casa Blanca, hermano, la gente no sabe, hermano, esta cosa, hermano, por esa razón, cada día se pone más estricto, hermano, el día que quieran, solo ponen una ley y punto, ¿y usted qué va a hacer? Que voy a protestar con bandera, hermano, ¿cuánta gente protesta? ¿y de qué sirve? Es un sistema, hermano, dice el profeta de Dios, que ese sistema fue el que aceptó Eva, fíjense, y rechazó, el tercer jalón, que ella aceptó, fíjense, ¿aceptó qué es lo que aceptó? Hermanos, la organización, el sistema de lo que estamos nosotros diciendo que un día va a caer, o sea que Eva se hizo católica, que de hecho lo aceptaron, lo aceptarán, de hecho lo aceptarán, bueno, lo voy a dejar ahí, ambos están creciendo otra vez, hoy otra vez están creciendo, porque habrá un enfrentamiento uno de estos días, y como dijo, como dijo el profeta de Dios sobre este enfrentamiento, dice que él se va a parar enfrente de todos los críticos, y le va a gritar en su cara, y le va a decir, yo me levantaré otra vez, alégrese hermano, alégrese, esto es lo único que tenemos nosotros, y lo más grande, alégrese, hermano, si nosotros no nos alegramos con eso, le voy a leer Salmo 126, para que se alegre, tengo que, hermano, yo no necesito estar los empujando, que el Espíritu Santo los empuje hermano, ahora dice él, habrá un enfrentamiento, uno de estos días, el tiempo no está lejos, cuando habrá un enfrentamiento, como lo natural, como Rancés y Moisés, como dice la Escritura, lo natural tipifica lo espiritual, ustedes no pueden evitarlo, ahí está, está delante de sus ojos, es verdad, mire la iglesia ahora, llamándola a salir, entrando en poder, el Espíritu Santo bajando, los secretos de Dios siendo revelados, alguien puede decir, hermano, pero eso fue allá, cuando el hermano Brannan, reveló los secretos, la pregunta es, ¿lo sabe usted? Hermano, pues usted puede saber, que los secretos han sido revelados, si usted no lo sabe, ¿de qué sirve? No, pues el profeta de Dios, reveló el Ranc, pues si usted no le ha revelado el Racto, ¿de qué sirve? Alguien me decía, óyeme, tú me estás hablando de un séptimo ángel, que revela los misterios, yo no sabía de eso, hoy lo está sabiendo, pero nadie sabe, ¿qué te importa? vos lo estás sabiendo, ¿me entiendes hermano? El Espíritu Santo bajando, los misterios de Dios siendo revelados, o no es un misterio esto que estoy predicando en esta mañana, la caída del catolicismo, el misterio de Babilonia, Babilonia ha caído, y puestos en orden, los misterios de Dios siendo revelados y puestos en orden, yo estoy tratando de ponerlos aquí, y aquí ahora ella ya, o sea, la católica, el sistema, ya está en la Casa Blanca, o sea que Estados Unidos no se escapó, venían huyendo, y llegaron ahí, ¿me entiendes? aplimos rojo, ¿me entiendes? Cansados, al fin escapamos de esa ramera, al fin escapamos, y ahorita están sirviéndole, si esos hombres regresaran, por eso están clamando, por venganza, porque estos han, como dicen vulgarmente, han pateado el cable, y no es un cable de cinco voltios, es de millones de voltios, ¿me entiendes hermano? yo quisiera que usted sintiera, la atmósfera del Espíritu Santo, y la iglesia misma se está reuniendo, amén, no en una, no en una denominación, sino fuera de la esclavitud de iniquidades, apartada de todos esos amorreos, un pueblo libre, amén, Dios tenía, a Moisés, el que sería su profeta, aunque él ya había profetizado, y probado que estaba correcto, sin embargo, él estaba en la escuela del desierto, William Brannan ya probó, que estaba correcto, pero está en la escuela de la eternidad, así que quiero decirle a toda la gente, William Brannan está siendo preparado, así que ya no me esté diciendo, no, que el William Brannan es un pecador, pecador usted, pero William Brannan ya no es un pecador, porque primeramente, cuando estuvo en su cuerpo pecador, estuvo bajo la sangre, y ahora tiene un cuerpo teofánico, y adónde está, escondido del resto del mundo, pero de nosotros no está escondido, nosotros sabemos dónde está, pero estaba siendo enseñado, está siendo enseñado, siendo instruido en la eternidad, los enemigos siempre van a proponer su sistema, y la incredulidad lo aceptará, porque el enemigo es la señal intelectual, seguimos hablando del sistema, ahora recuerden, solo hay dos, se va a definir esto, ahorita hay protestantes, ahorita hay budistas, hay chiistas, y hermano hay de todo, pero dentro de poco solamente van a haber dos, no olviden esto, solamente hay dos poderes, uno es el poder espiritual, del espíritu santo, el otro es, el espíritu del diablo, obrando, por medio del poder intelectual, pues por ahí es donde él entró, en el huerto del Edén, por medio de poderes intelectuales, para hacer a Eva creer, en la concepción intelectual, contraria a la palabra, no pudiera estar más claro, los niños, pudieran entender eso, así que hermano, es tiempo que usted entienda, ven, y de esa manera ha sido desde el principio, ahora dice él aquí, ahora vemos la misma cosa, póngase de pie hermano, ahora vemos la misma cosa, un poder intelectual, entrelazándose entre las iglesias, y abarquemos con todas las iglesias, y se ha levantado para hacer la cabeza eclesiástica, que no le importa lo que dice la Biblia, ellos tienen su propio sistema, no es lo que la Biblia dice, es lo que dice la iglesia, y los protestantes se entrelazaron con eso, al grado que todos sus grupos pequeños, es de esta manera, bueno, seguro, bueno, yo sé que ella dice esto, pero déjeme decirle, esos días ya pasaron, eso es lo que ellos dicen, dicen que ya los milagros ya pasaron, ¿sabía usted que la gente del mensaje dice que los milagros ya pasaron? Gente del mensaje, a él dice, hermano, no creo, yo nunca he oído eso, dígale, usted sabe que Dios va a traer a William Brandon de regreso, ese es un milagro, no, dice Dios no puede hacer eso, ya los milagros ya pasaron, no le dicen así hermano, pero inconscientemente se lo están diciendo, ellos no creen en los milagros, apariencia de piedad, bueno, eso sí, tienen una carita, hermano, hermano, yo conozco mucha gente del mensaje, hermano, hermano, como ha estado Dios, te bendiga, y entramos a la palabra, ya no te metas con eso, mira ese, cuidado, ese es un blasfemo, tener cuidado con él, apariencia de piedad, y negando la eficacia, ¿dónde está la eficacia? La eficacia de la palabra, hermano, o no cree usted que la palabra es eficacia, toda escritura en la Biblia señala directo a eso, dice el profeta, que tremendo, hermano, ahora dice, ven, ¿por qué quiero grabar esto y enviarlo a la gente? La hora ha llegado, la verdad tiene que ser conocida, el éxodo está a la mano, que tremendo, hermano, esto está maravilloso, la parte intelectual parece perfecta, todo el mundo está de acuerdo, no, qué bonito va a ser este mundo, una sola religión, parece perfecto, una sola religión, nadie va a andar discutiendo de nada, y el que empiece a hablar, rapidito le ponemos el dedo y al calaboz, así que todo va a ser paz, pero detrás de esa paz, ¿qué pasó en Alemania? Había una tranquilidad y los niños jugando en la playa, y debajo de todo eso había torturas, persecuciones, muerte, de toda clase de cosas horribles, es el mismo sistema, porque el profeta de Dios dice, que es el imperio romano siendo revivido, para perseguir a los judíos, y ese imperio romano, ha revivido, para perseguir a la Virgen Fatua, a usted que el profeta está diciendo, en el mensaje, fíjese el tercer éxodo, la parte intelectual parece perfecta, y es perfecta, es exacta, pero es la perfecta inspiración de Satanás, eso es lo que es, ¿me entiende? hermano, quizás usted no puede entrar en esta dimensión, hermano, yo veo esa cosa, siento esos vientecitos, terribles de persecución, y luego, todo el tiempo, este rancés intelectual estaba creciendo, y llegando al trono, y recuerden, él fue criado como hermano de Moisés, ¿qué quería decir? que va a predicar lo mismo, o usted cree que los católicos no saben de este mensaje, los líderes, usted cree que hasta los folletos deben de tener, hermano, las cintas y todo, ¿ven? un hermano de Moisés, uno de ellos tenía que tomar el puesto intelectual, así como José para sus hermanos, ¿y qué hicieron ellos con el pequeño José? lo excomulgaron de la palabra, la palabra es Dios, y ellos excomulgaron la palabra, y aceptaron un credo, y ahora el credo ha llegado al poder, ¿dónde está el credo? ¿a dónde ha llegado? ha llegado al poder, eso es lo que va a prevalecer, lo que va a pisotear, no la Biblia, no lo que la Biblia dice, sino lo que han interpretado estos intelectuales, así que vamos a dejarlo ahí, hermano, que el Señor añada las bendiciones, hay mucho, vamos a ver si podemos continuarlo, si Dios lo quiere, así que pidámosle y démosle gracias al Señor, Padre Celestial, en esta mañana de resurrección, una vez más, Señor, hemos compartido con nuestros hermanos, una vez más, hemos leído, una vez más, hemos analizado, las escrituras, una vez más, hemos visto, la caída del catolicismo, yo creo Señor, que si hubo una gran fiesta en los cielos, y el pueblo, los 24 ancianos, los apóstoles, y todo el pueblo del Antiguo Testamento, y todo el Nuevo Testamento, se regocijaba, porque el catolicismo había caído, Padre amado, cuánto más nosotros, que estamos aún en esta carne, deberíamos de estar agradecidos, y regocijándonos, que un día de estos, Miguel se enfrentará con él otra vez, y ahí, en esos campos de batalla, Señor, ahí será derrotado, ahí será encadenado, ahí será amarrado, para poder vivir mil años, contigo aquí, sobre la tierra, Señor, Padre amado, es maravillosa tu palabra, Señor, nos falta palabra, nos falta inspiración, Señor, para poder expresar, Señor, estas grandes cosas, y maravillosas, que nos has dado, en esta mañana, Señor, yo creo, Señor, que tu pueblo, en lo profundo, en el alma, en esa teofanía, se está regocijando, diciendo, gracias, Señor, por habernos revelado, el misterio, de la gran Babilonia, por el nombre del Señor, Jesucristo, lo pedimos, y te damos las gracias, amén, y amén. Amén.